Vamos a hablar con el jefe de la región litoral de ANSES, que es Diego Mancilla, con quien ya hemos hablado antes, pero que tiene la amabilidad una vez más de atendernos. ¿Cómo va, Diego? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está trabajando ANSES? Porque han ido cambiando la modalidad de trabajo. Sí, la verdad es que desde hace ya algunas semanas venimos avanzando de manera progresiva, pero siempre hacia adelante y normalizando lo que tiene que ver con todo el trabajo del organismo. Pero todavía puerta cerrada, ¿no? Sí, sí, todavía puerta cerrada, pero ya con un esquema progresivo de lo que tiene que ver con la resolución de trámites y la atención de algunos trámites. El IFE nos permitió, digamos, la experiencia del IFE y lo que tuvo que ver con la atención virtual en los reclamos del IFE, nos permitió, digamos, la posibilidad de empezar a avanzar en poner a disposición algunos trámites que se pueden hacer mediante nuestra página web. En la atención virtual, que desde esta semana se ha liberado, digamos, donde ha terminado ya la etapa de reclamos del IFE, a la posibilidad de realización de otro tipo de trámites relacionados a maternidad, maternidad down, rehabilitación y repagos de jubilaciones y pensiones. Por estos días estamos incorporando algunos trámites más a la atención virtual, pero también paralelamente a eso fuimos avanzando con una decisión que ha tomado nuestra directora ejecutiva Fernanda Raberta en el trabajo interno de nuestras judas y nuestras oficinas. Desde hace ya tres semanas los trabajadores y trabajadoras han vuelto a prestar, digamos, su servicio de manera presencial a aquellos que no se encuentran exceptuados, obviamente, por encontrarse o bien en un grupo de riesgo, o bien tener hijos a cargo de edad escolar, o aquellas personas mayores de 60 años, te decía, ya han vuelto a trabajar gran parte de nuestro personal, se está haciendo todo un trabajo interno los primeros días en lo que tiene que ver con ir resolviendo los trámites que se encontraban pendientes, que son aquellos que han ingresado a nuestro organismo y que de alguna manera se encontraban parados. Bueno, esos trámites a través de la mesa de cómputos y del trabajo que están realizando cada uno de los trabajadores de nuestras judas y en nuestras oficinas, se van resolviendo esos trámites pendientes. Y también desde hace 15 días hemos comenzado con lo que tiene que ver con un nuevo esquema de atención en algunas UDAI. En todo el país hay en estos momentos 11 UDAI que están recibiendo o atendiendo a aquellas personas que tenían un turno en nuestro organismo. De las 11 UDAI tenemos 5 en nuestra regional, 4 en la provincia de Santa Fe y 1 en la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos es la UDAI de Gualeguay, que vale reafirmar que no está abierta a la atención al público normalmente, sino que están llamando uno por uno a aquellos que tenían turnos y estamos de esa manera resolviendo. Y en los próximos días seguramente van a ingresar en ese esquema el resto de las UDAI de las oficinas. Ese es un trabajo que venimos realizando y que de alguna manera va descomprimiendo un poco toda la demanda social que teníamos en ese sentido. Sí, porque había muchas personas que habían sacado turnos, que tenían turnos antes de la pandemia y que decían, bueno, me van a reprogramar, pero no sabían cuándo, la incertidumbre de no saber. Así que el sistema es que ANSES los va a ir llamando a cada una de esas personas. Exacto. Es un trabajo personal que van a estar realizando los jefes y las jefas de cada UDAI, de cada oficina, donde desde la regional vamos a estar derivando los turnos, digamos, que se van teniendo a esas UDAI, a esa oficina, en los domicilios que se encuentran los solicitantes y van a estar haciendo una citación personal para que puedan acercarse. Como te decía, y reafirmar esta cuestión, no está abierta al público en general todavía, la UDAI que está haciendo esto en la provincia de Entre Ríos, es la de Gualeguay, y así vamos a avanzar en los próximos días, en las próximas horas vamos a estar confirmando que se van a sumar a ese esquema el resto de la UDAI. Y sobre los trámites pendientes que recién mencionabas, hay gente que comenzó en febrero un trámite y que quedó ahí esperando, ¿eso se está reactivando también? Aquellos trámites que fueron iniciados, sí, ya estamos trabajando obviamente internamente en lo que tiene que ver con toda la tramitación de esos expedientes, de aquellos que tuvieron la posibilidad ante la cuarentena de poder ingresar los expedientes. Ahora lo que estamos haciendo es empezar a atender y a resolver aquellos que tenían un turno pero que no habían llegado a presentar la documentación. Hay que destacar, Diego, que además de la capacitación al personal, de todo lo que ha tenido que ANSES modificar en su estructura a partir de esto, también ha desarrollado una capacitación que era impensada, que es al propio beneficiario, al titular de un beneficio que en muchos casos no tenía familiaridad con ciertos mecanismos de cobro. Sí, a ver, es una situación muy compleja. Obviamente que todo el contexto hace que esta situación sea difícil y por ahí no todo lo óptimo que queremos y que pretendemos del organismo. Hay que adaptarse a una realidad que hoy tenemos con muchas dificultades, con muchas limitaciones, que bueno, estamos tratando de poner todo el esfuerzo desde el organismo, desde el Estado Nacional para ir conteniendo cada una de las demandas. Como te decía antes, lo del IFE, que nos encuentra con nuestra ciudad y nuestras oficinas cerradas, con 12 millones de inscritos, con más de 8 millones de beneficiarios, nos puso a prueba prácticamente para empezar a caminar hacia brindar la posibilidad de que muchas personas puedan realizar los trámites de manera virtual. También sabemos, obviamente, que no todos tienen esa posibilidad o que no es sencillo que todos puedan acceder, digamos, a la realización de los trámites, sobre todo los adultos mayores y demás que nosotros desde el organismo pretendemos acompañar muy fuertemente. Pero bueno, sirve para de alguna manera ir descomprimiendo todo el trabajo que se tiene que dar en la normalización que tenemos que tener del organismo en cuanto a la atención presencial de cada uno de los trámites. Como te imaginarás, tengo decenas, cientos de preguntas para hacerte, pero se nos termina el tiempo, así que te quiero agradecer una vez más la amabilidad de atendernos y estas te las estábamos a trasladar a los jefes aquí de la ciudad y de Paraná que también son muy amables en responder nuestras consultas. Muchas gracias, Diego, por tu atención. Por favor, Cristian, un abrazo grande. Hasta luego.